El Deputado Reynaldo Carvalho. Gracias, señor Presidente. Al César lo que le tengo en mis oraciones para que mejore toda su salud. Ya que Lucy de León fue la... Fue ella la de la iniciativa, hace años, para declarar patrimonio cultural el Festival de las Antorchas de San Gerardo. La Comisión de Cultura y Educación que presido ha priorizado y dado continuidad al tema por el valor cultural que este representa para el municipio de San Gerardo, departamento de San Miguel, y que busca visibilizar al municipio y traer el turismo nacional e internacional. Ya con nuestro alcalde, que es amante de la educación y de la cultura, Luis Quinteros, alcalde de la democracia cristiana, estamos contentos porque pretendemos hacer un gran redondel similar al Salvador del Mundo a la entrada de este pueblo y poner en concurso con todo el pueblo la antorcha que va a ser el símbolo de San Gerardo y hacer ese monumento a la entrada de ese bonito pueblo. Yo quiero aprovechar para darle las gracias a todos los diputados que apoyaron esta iniciativa y pedir dictamen favorable para la misma. respecto al director de la institución del pueblo donde yo nací, también tengo la lista de más de 30 directos a Andes 21. Entonces, la ley es para todos en la cama o todos en el suelo. Y eso es lo que pedimos, que se cumpla con la ley. Gracias, señor presidente.